Hola mis amigas y bienvenidos a un nuevo episodio de Deutsch mit dein Son. Aquí tenemos el primer significado que es dejar algo o alguien. El segundo significado tiene un sentido de que algo es posible o es imposible y además cumple también una función de pasivo, es decir, que es cuando no sabemos exactamente cuál es el sujeto de la oración. Normalmente para ese significado en específico se usa el verbo lassen más la partícula reflexiva sich, que forma parte de un tema muy importante que vamos a ver en otro video, que se llama verlos reflexivos. Así vamos a mirar la conjugación, que también lo hemos aprendido en la clase anterior, pero vamos a hacerlo para practicar. Recuerden que pueden colocar la pausa al video y así repetir. Entonces vamos a comenzar. Tenemos ich lasse, du er siehst leest, ihr lasst, wir sie lassen. Así teniendo esto claro, teniendo este esquema claro, ahora sí vamos a proceder a ver los ejemplos. La idea es que ustedes puedan identificar el significado de cada una de estas oraciones y recuerden que el significado varía más o menos. Ahora sí vamos a mirar los ejemplos. Ich lasse den wagen hier, el segundo ejemplo sería, er lässt sein Handy zu Hause, también se puede decir, er lässt sein Handy zu Hause liegen, podemos decir este verbo al final, y pues simplemente no cambiaría el significado de la oración. El tercer ejemplo es, das Handy lässt sich nicht reparieren. Muy interesante ejemplo, recuerden que ahí está el sich, la partícula reflexiva. Y aquí les tengo dos ejemplos más como un bonus, que son expresiones que normalmente usan el verbo lassen. Por ejemplo, lassen gehen, es el famoso let's go en inglés. Pero se usa también de cierta forma en alemán, cuando hablamos con una sola persona le decimos, lasst uns gehen, sin te. Pero cuando hablamos con varias personas les decimos, lasst uns gehen, con te, por eso la señale ahí, sí señores. Bueno, ahora sí, tenemos el otro ejemplo, que es, lasst deine Eltern in Lübe, con Leandro Echmitte a eso. Bueno, espero les haya gustado, les haya servido, y les gustó, por favor, haga un comentario con uno de estos verbos, y a ver si practicamos un poco. No olviden, sigan aprendiendo alemán, y nos vemos la próxima con ese tema importante que vamos a ver.